La apariencia de la piel es algo que la mayoría de personas les gusta cuidar, en especial la cara, esta al estar expuesta la mayor parte del tiempo puede verse muy perjudicada por factores exteriores, por eso es muy importante cuidar y nutrir esta área para que su aspecto se mantenga y mejore notablemente. Con tal de que cuides la apariencia del rostro, hoy en de todo en salud te enseñaremos a hacer una mascarilla que te será de mucho beneficio, los ingredientes necesarios serán, cúrcuma en polvo, miel de abeja, yogur natural. Para preparar esta mascarilla tomamos un recipiente y agregamos una cucharada de miel, una cucharada de yogur y una cucharada de cúrcuma en polvo, mezclamos hasta conseguir una mezcla homogénea, de esta manera tan sencilla obtendremos esta maravillosa mascarilla. Esta la debemos aplicar en la cara y dejarla por 20 minutos para después quitarla con agua tibia. Este tratamiento se debe realizar al menos 3 veces a la semana, usándolo de esta forma empezarás a notar beneficios como, reduce la grasa producida por las glándulas sebáceas, hidrata la piel y combate la piel seca, ayuda a reducir la apariencia de las arrugas o líneas de expresión, esfolia la piel removiendo las células muertas, elimina manchas en la piel, aclara el aspecto de la piel. Así que si deseas conseguir una cara joven y radiante no dudes en preparar esta receta, usarla y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos. ¡Gracias por ver el video!